El presidente Luis Abinader firmó este jueves un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona marítima de San Pedro de Macorís con la empresa Apache Corporation. Y Anela Pimentel nos cuenta más. Este contrato establece que durante los primeros cuatro años de exploración la empresa Apache Corporation invertiría cinco millones de dólares. El objetivo de este estudio es encontrar petróleo y gas natural en un terreno que está fuera de las áreas protegidas de esta provincia. Esta empresa realizará la exploración con sus propios recursos y su riesgo. Con la firma de este acuerdo estamos dando un paso enorme en la dirección correcta para iniciar la promoción del país como un destino para la exploración y posible producción petrolera. Es importante destacar que la empresa Apache realizará las inversiones para la fase de exploración a su propio costo y riesgo y con el total compromiso de operar de manera responsable en términos ambientales y sociales. En caso de que los hallazgos de la empresa sean positivos, un 40% de los beneficios de las ventas serían para el Estado Dominicano y un 15% del petróleo estaría a disposición del país. El contrato incluye cláusulas con respecto a la producción de los hidrocarburos y a la protección ambiental que compromete a la compañía Apache al cumplimiento cabal de las leyes, reglamentos y las mejores prácticas internacionales en materia de exploración de hidrocarburos. Este es un sector, como ustedes saben, que ha sido clave en el desarrollo y progreso del mundo pasado y seguirá siendo determinante en el futuro. Ahora, al impulsar la actividad petrolera en nuestro país, se da inicio al desarrollo de un sector productivo completamente nuevo que apoyará de manera directa la dinamización de la economía, la generación de ingresos. Ejecutivos de la empresa Apache Corporation manifestaron su compromiso con el medio ambiente en todos los países donde operan. Y agradecemos la confianza que usted ha puesto en nosotros para ayudar a su país a gestionar el desarrollo potencial de sus recursos. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, informó que luego de que el Congreso ratifique el contrato, seis meses después iniciarían los trabajos. El área donde se realizará esta exploración en San Pedro de Macorís tendrá unos 2.535 kilómetros cuadrados. Yanela Pimentel, CDN.